Bienvenidos a un nuevo videito, miren, ya tenemos limpia la grama, ve, ahí se logra ver, un poquito, miren, ya pasaron varios días ya, y pues ya está pegada se supone, no, también, entonces yo ya chapeando la milpa, y están, pero mira, hay que aporcarla, si sabes que, pa, haga eso, y luego le echa el abono, porque ahí no se van a quebrar solitas, yo pensaba hacerle así como yo he hecho, pero también aporcarse, pues, yo para que, por ejemplo, estas, esa ya se tiró al suelo, esa ya no tiene mucho problema, pero esta no, mira, y que tipo de abono le está echando, Zaira, ¿Qué me llama? Fórmula Ah, fórmula Triple X Pero a la milpa que no se le echa del otro que es Triple 15, ese es sulfato, ese va después Ah, primero le echa antes Ah, no, ya no, ya no, ya no Yo como con la abuela tenía unos tiempos de que no va, ya me sé milpa, ya no me acuerdo, ya Ya no De cuál es, ya no Antes, aquí por Santa Elena hacía milpa ¿Quién hacía milpa usted? Mi abuela, y venía yo y mi hermano, en la bicicleta, venía, no, con mi abuela caminando, nos veníamos, a veces veníamos, digamos, un poco tarde para venir cervecita con más jabón Ah, de verdad Para no sentir mucho el sueño Ajá Aquí te lo he hecho un poquito así, un poquito, un poquito, un poquito, ¿me dios lo voy a comer acá? ¿Ese es melón, babo? Sí, melón Sí, sí, melón Dentro de unos meses vamos a comer melón Sí, maravilla Bueno, aquí también melón es así, ahí hay como, el genio Por ahí uno nació tal vez el otro Sí, estoy comenzando a moler, así dejo Va a ver que se irá de la junta y la junta Ajá Una no nació aquí Con aquella bombita le voy a enfocar también la fe ¡Cabajo! Bueno, lo que sí Que esta grama, yo creo que del mismo abono se le puede echar, babo ¿Ah? Del mismo abono se le puede echar Sí, unos granitos también, así como no Para que agarre la onda, porque Pues ya se pegó Y miren, ya chapeada la milpa como queda Apenas estas ¿Hoy? Ahí voy Si es mala Pero a usted le vamos a echar bastante Usted echése solita Una puñada, le vamos a echar una puñada Una buena abonada necesita, Zaira ¿De cuál? ¿Del qué dijo usted de hoy? De cuál dije ya No, no lo No lo voy a decir No A poner mejor la grama Y ya vamos a regarla también ¿A qué? No, a la grama no La grama es como el zacate Ríguela como el zacate Rígueselo así encima Sí, a veces poquito Poquito, sí Regado, va Como el zacate, va Al zacate tirado se le haces así regado Mucha leche más Porque ahí no la va a quemar, Zaira ¿Dónde está la chica? Echése en las patas No, porque las patas me las tengo Arriba, échale Porque allá abajo le estoy echando también Échale al contorno Eso puede ser Así, miren Aquí, yo me acuerdo Que antes así regábamos nosotros Para el zacate Así tiradito Ajá Ahora no llovió Hoy sí vamos a poner La regadora La regadora Automática Que tenemos ¿La regadora? Sí El jocote está retoñando, va Trata de no volarlo Y va a darle en la torre Ajá, retoñó Y ese ya está quemado Pero no me acuerdo si ese es el de azucarón o el de tronado Ajá, algún animal se lo comió y quema el pollo Ya veo Aquí, ellos de allá no les ha echado Bien Pero como poquito de enzacrado ¿Para qué? Las lorocas Ah, las lorocas Cabal Exacto Écheles a todas Son como 10 Hay nada más en ese rodillito Pero allá hay más Allá arriba A los chilolos también A los que han hallado ahí No necesitan los chilolos Deme más Aquí le quedó Miren Que yo de ahí voy a comer bien pipián O gallote No sé qué es la mata No he podido Gallote de caballo Pero como usted es burro No hay problema Va, Zahira No Este no es monte Este es el bueno ¿Cree? ¿Y cómo van a nacer ahí, Alfredo? Así, solito Pues sí Pues sí Es lo que yo digo ¿Cómo van a nacer ahí, solito? Vaya, trajerse la manguera Zahira Con la bomba achicadora Eso sí Bueno, yo voy a abonar entonces aquí el maíz Yo era bueno antes para abonar Toma ¿Cuánto le va a ir? Enfocame Después voy a limpiar Pues sí Si hay un surco te falta ya No, aquí, pero allá No lo puedo seguir Porque si no, no lo saco nada Aquí no sé cuál lado Aquí va Arriba Y dos trae un solo Y a este no le he hecho Bien, le puedo echar unos granitos Y ese es este Limón, ¿eh? ¿Limón? Aquel es limón de lindo Este es naranja Oye, los chefeos, comando Me queda un porciente Y hubiéramos traído solo una, mira Muy poquito, ¿verdad? Las matitas se tienen que levantar Porque es en querer La pisea, dijo Miren, don Francisco Hacia abona Todavía le falta Voy a ir a tremar ¿Pongo pausa o no? Ajá, Zairita ¿Qué nos cuenta? Aquí andamos armando La magia de la falta de distancia Está allá donde está la grana Tenemos que añadirla aquí Miren, ahí está la Zairita La metemos aquí Y luego Uy, qué sacó Ahora, luego venimos Y le metemos aquí Por aquí Por aquí la pone Por aquí Me dieron orden Por aquí Para sembrar Lo que vamos a sembrar Para que se humedezca Miren, miren Miren, estas hipotas Es campesina Obvio Pero no pueden rascar No puede ¿Te ayudo? No, no Voy a poner Vaya, miren Quizás un poquito más para acá Vamos por acá Vamos para acá No sé No, pero en la manguera Vieras al lado Ajá Ahí En una piedra Está el agua No, pero está bien Ahí, déjala Ahí, déjala Ahí está Sí, ahí está Miren muchachos Andamos jugando Ya trabajamos mucho Ah, sí Mere Mere Esa un día cogí de voladito Está chido de voladito Desde la vez pasada Que lo estaba viendo Yo está bien chido Me ha llamado la atención Fíjate Yo estoy pensando en uno También hacer mi huertito Casero Hay que hacerlo Y con esos ruertitos Los rellenos Así Eso se lo Ya allí se ahorra Eso, miren Ya Y los porticos Eso se ahorra Para otra cosita Miren qué bonito Miren qué bonito Miren este hombre Trabajador Anda, pero Bien trabajado Sí, hay que chapear Le cedo la cámara Voy a seguir Chapeando 11 Lleva ya 45 Bueno pues Muchachos Aquí vamos a continuar Chapeando Allá Alfredo Porque Les falta Allá Todavía Francisco Dice Que ya Terminó ¿Qué dicen Ustedes Ya terminó O no ha Terminado Miren Miren Lo avisen Porque ya fui a chapear Mil Sí La mil Creo que así Bueno pues Muchachos Nos vemos En un próximo video Bye 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 Alfredo Bye 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 Gracias.